Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en este vídeo voy a hacer algo que llevo tiempo queriendo hacer para el canal que es... os quiero recomendar una serie de libros, más que libros, sagas de literatura fantástica puesto que al margen del Magic y el resto del contenido de este canal también soy muy aficionado a la lectura, en particular a este género, el género de la literatura fantástica de hecho, lo crees o no, la lectura fue lo que me hizo introducirme al Magic en particular una saga de libros que es justo la primera que quiero recomendar que es la siguiente, es la saga El portador de luz de Brent Wicks y esto me introdujo al Magic, lo crees o no, puesto que dentro de este universo hay un juego de cartas que tiene una naturaleza muy parecida al Magic es un juego de cartas coleccionables en el que cada jugador juega con su propia baraja y además esas cartas luego cobran un papel muy importante en la historia en particular a partir del segundo libro, que es donde se empieza a introducir el tema del juego pero eso para mí no es lo más bonito de esta saga lo más bonito de esta saga es el sistema de magia que tiene en este universo hay gente que tiene el poder de trazar ¿qué significa? significa, fijaos, convertir la luz del sol en materia en un concreto en una materia que se llama luxina, de la cual hay siete tipos está la roja, la naranja, la amarilla, la verde, la azul, la subroja y la supervioleta estas últimas dos pues fuera del espectro visible de la luz y cada color de la luxina pues tiene diferentes propiedades algunas son sólidas, otras son líquidas, otras son más rígidas, otras son más dúctiles tienen diferentes propiedades, se usan para diferentes cosas se usan para construir, se usan en combate también algunas de ellas y bien, como digo, aquellos que tienen el don, entre comillas, de trazar se llaman trazadores, lo normal es que un trazador sólo tenga la capacidad de trazar uno de los siete colores, uno de los siete tipos de luxina hay casos más raros de gente que puede trazar dos colores no tienen ni siquiera por qué ser contiguos en el espectro luego hay un caso muy bestia que es el de los policromos que pueden trazar tres o más y el caso más brutal es el caso de los trazadores de espectro completo que pueden trazar cualquiera de las siete luxinas y ese es el caso del prisma el prisma es el nombre que se da al sumo emperador, por así decirlo, de este universo y que es uno de los protagonistas de la historia su nombre es Gavingai, es el prisma y aparte de emperador, sumo sacerdote pues lo dicho, es un trazador del espectro completo esta historia se va narrando desde diferentes perspectivas de diferentes personajes, son tres, cuatro o cinco así que bueno, tampoco quiero meterme mucho en esto porque solamente quiero daros un poco ideas de libros que os pueden interesar en este libro el prisma al inicio nada más empezar descubre que tiene un hijo nacido en un reino que es muy lejano a la Cromería que es un poco la sede del imperio donde él reside y además al parecer ese chaval pues tiene la capacidad de trazar bueno, en todo caso yo os voy a dejar la sinopsis de los libros en la descripción para aquellos que os pueda interesar en particular, si bien este primer libro está muy bien para mí es un poco como la precuela para los libros más interesantes de la saga que son las partes dos y tres aquí tengo la segunda que se llama La daga de la ceguera que aparte de ser el libro, la historia donde se empieza a introducir un poco a la componente magic que comento para mí es el mejor libro de la saga junto con el tercero es tremendo y tiene un final tremendísimo la cosa es, y esto es una advertencia importante que esta saga es una saga compuesta por cinco libros es una pentalogía de esos cinco libros, solo los tres primeros están traducidos al español que serían este, el prisma negro el primero la daga de la ceguera el segundo y luego hasta aquí el ojo fragmentado que sería el tercero el cuarto y el quinto libro no están traducidos, están republicados pero no parece que la editorial tenga interés en traducirlos así que ya os advierto que si no sabéis inglés os vais a quedar un poco a medias de todos modos, en internet podéis encontrar traducciones de estos libros yo tengo aquí la cuarta parte, el de Blood Mirror y la quinta la leí en su momento en digital así que es una advertencia que la cuarta, quinta parte tendréis que iros a buscaros traducciones en internet o a haceros con los libros en inglés luego como segunda recomendación os traigo una saga que si sois ya aficionados a la literatura fantástica pues seguramente ya la conozcáis de sobra que es la saga Mistborn Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson en particular este primer libro es tremendo El Imperio Final para mí es uno de los mejores libros que he leído al margen de que luego tenga su, aparte de una trilogía, tenga sus secuelas este libro como historia incluso suelta es tremenda y tiene un final que deja de piedra yo tengo la costumbre de leer por lo general de noche antes de acostarme y recuerdo que la noche que me leí las últimas 100 páginas de esto, del tirón no pude dormir, me quedé la noche entera sin dormir del impacto que me causó el final de esta historia es tremenda y también tiene un sistema mágico que es precioso que es el sistema de la alomancia aquellos que tienen el don de la alomancia pues tienen la capacidad de de extraer diferentes poderes de los metales de los diferentes metales generalmente los suelen disolver en unos frasquitos que están disueltos con agua, se los tragan y luego cuando los tienen dentro pues pueden usar, pueden extraer, quemar entre comillas sus poderes cada metal hace una cosa distinta por ejemplo hay uno que te permite empujar objetos metálicos como si fuera una especie de imán otro que es el contrario, que te permite atraerlos luego otro por ejemplo que te da fuerza física otro que te da, te aumenta los sentidos ves más lejos, oyes, tienes un oído más fino, mejor tacto luego están los emocionales que te permiten alterar las emociones de la gente que tienes cerca puedes tanto aplacarlas como encenderlas bueno, hay un metal que aplaca y otro que enciende y luego hay otra pareja de metales uno que te deja, que te permite ver si otra gente cerca de ti está quemando metales usando alomancia y otro que permite ocultar el uso de alomancia en una especie de nube que creas a tu alrededor en particular esto lo tengo muy fresco puesto que justamente ahora estoy releyéndolo en la mesa de noche tengo aquí el segundo libro que es el Pozo de la Ascensión estoy ya justo a punto de acabarlo debe quedar como podéis ver ya muy poquito y si bien la saga es tremenda, me encanta como digo, este primer libro para mí es insuperable es uno de los mejores libros al margen de que sea parte de una saga uno de los mejores libros que os puedo recomendar luego esta saga, aparte de la trilogía que está compuesta por el Imperio Final el Pozo de la Ascensión y luego el Héroe de la Sera que será un poco la tercera parte también parece que hay otras secuelas que aún yo todavía no he metido en ellas bueno, sí me leía Aleación de Ley pero la verdad es que no me dijo gran cosa como trilogía estos primeros tres son fantásticos y el Imperio Final es una brutalidad de libro luego por otro lado también quería recomendar algo de algún autor español para que no sea toda aquí gente extranjera y dentro de lo que es la literatura fantástica me gustaría recomendaros a José Antonio Cotrina es un autor español que me encanta y en particular esta novela La canción secreta del mundo es una novela fantástica, suelta, no es parte de ningún tipo de saga es una buena introducción a su obra ahora sí advierto que a este autor le gusta usar un tono un tanto oscuro, un tanto macabro en sus obras no llega a extremos muy bestias no llega a gore ni ninguna cosa ni remotamente parecida pero sí tiene unos toques macabros que está bien advertir antes de comenzar a leerlo pero como escritor me encanta sobre todo lo que es el world building lo que es la construcción lo que son los mundos que crea me encanta, me parece fantástico es un poco donde más destaca para mí y esta es otra obra que tiene un final tremendísimo y un final además que hace pensar bastante da que pensar bastante y te permite reflexionar sobre muchas cosas no quiero hacer ningún spoiler por supuesto como digo dejaré, si no existe por ahí en la descripción para que lo podáis ver pero este libro vale mucho la pena terminarlo porque el final no solo explica todo lo que ocurre durante el libro sino también tiene un mensaje, un trasfondo oculto que me parece muy 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 acertado muy 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 interesante pero es una recomendación que no puedo dejar de hacer también de este autor de Cotrina os recomendaré también una trilogía que escribió en un tono un poco más juvenil que sería el ciclo de la luna roja este no lo tengo en físico está por aquí anunciado al final de esta aquí están los tres libros es una obra, una saga un poco más juvenil que esta se podría decir pero también es fantástica y engancha muchísimo a la lectura insisto que salvo ese tono un poco macabro que puede tirar para atrás a cierta gente a mí es un autor que me encanta sobre todo, como digo lo que es la creatividad para construir los mundos me encanta, son mundos muy muy ricos como siguiente recomendación traigo otra que seguramente si sois de aficionados a la lectura la literatura fantástica seguramente no os sorprenda en absoluto que sería el nombre del viento de Patrick Rothfuss la historia de Quoz músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago héroe y asesino es una historia fantástica, tremenda aquí es un poco lo que más destacar es un poco la narrativa digamos que te engancha muchísimo es una gran obra para empezar a leer aunque también tengo que advertir que es parte de una trilogía junto con una segunda parte que es el temor de un hombre sabio y la tercera que lleva ya bastantes años sin sacarla que van pasando los años y el autor no termina todavía de sacarla recuerdo que un compañero mío de la facultad en 2015 recuerdo que un día me comentó que oye, está a punto de sacar ya la tercera parte de Patrick Rothfuss del hombre del viento me lo dijeron en 2015 estamos en 2021 y todavía no la ha sacado así que advierto que si bien esta es una obra fantástica extraordinaria os va a dejar con la miel en los labios sobre todo al final del segundo libro os va a dejar con ganas de más y todavía la tercera parte ni está ni se le espera así que es un poco una advertencia pero bueno, una historia que vale muchísimo la pena desde luego y ya para terminar vamos a recomendar aquí otra saga literaria más que es La ley del milenio de Trudy Canavan es una autora que es famosa por las crónicas del mago negro esa no la leí en físico la leí en digital que es una otra saga fantástica también tiene incluso una trilogía que es secuela a esa trilogía pero yo quiero recomendaros una de las más recientes que tiene que es La ley del milenio al igual que Missborn al igual que El portador de luz tiene un sistema mágico que me parece muy muy interesante esta trilogía tiene un lugar ya no en un universo sino en un multiverso en un conjunto de diferentes universos que comparten las mismas reglas mágicas con diferentes matices en los que tampoco puedo entrar mucho para no hacer ningún spoiler este primer libro se podría decir que son como dos novelas en una se cuenta por un lado la historia de Tien que es un estudiante de arqueología que se encuentra en una expedición que hace encuentra un libro que tiene dentro el espíritu de una hechicera que se hace llamar Bella que al parecer tiene mucha sabiduría acumulada y le va aportando información sobre lo que va sobre lo que va ocurriendo a su alrededor esto tiene lugar en un mundo en un universo en el que el uso de la magia es muy común se utiliza sobre todo para temas de ingeniería se utiliza para mover máquinas por ejemplo la magia se utiliza de un modo muy habitual y por otro lado tenemos la historia de la joven Riel que vive en un mundo en el que el uso de la magia está prohibido en el que hay una especie de credo hay una especie de religión una especie de credo alrededor de la magia y solo los curas solo los sacerdotes la pueden utilizar pero esta chica descubre eventualmente que tiene talento para la magia para la hechicería y conoce a alguien que le puede enseñar a utilizarla pero ¿qué ocurre? que si la descubren usando la magia la pena es la cadena perpetua el libro está compuesto por diferentes bloques que va alternando la historia de ambos personajes no es como en otros en los que por ejemplo no es como en otros por ejemplo Missborn donde vas un poco alternando entre diferentes perspectivas entre Kelscher y Bean en este caso digamos que hay bloques como de 100-200 páginas que van sobre un solo personaje y luego hay otro bloque de 100-200 páginas sobre otro personaje pero bueno están bien colocados porque hay ocurren cosas entre un bloque de una historia de un personaje y otra por ejemplo las primeras ciento y pico páginas son la primera parte de la historia de Thien o Thien como se pronuncia el arqueólogo son las primeras 137 páginas que es hasta aquí fijaros es básicamente una quinta parte del libro y luego aquí empieza de golpe la historia de Riel entonces hay gente que no le gusta esto porque digamos que te corta un poquito la historia por así decirlo pero bueno a mí la verdad es que no me no me gusta mucho porque entre que tú empiezas a leer la parte de Riel otras ciento y pico páginas en cuanto vuelves a Thien ves que han pasado cosas ha pasado el tiempo y han ocurrido cosas entonces digamos que yo creo que está muy bien estructurado este libro está genial está está fantástico pero para mí el que se lleva la palma es la segunda parte de esta saga que es el ángel de las tormentas en este primer libro Magia Robada las historias no tienen ningún tipo de relación entre ellas sin embargo aquí en este segundo libro es cuando empieza ya a a verse un poco más cómo funciona el el multiverso por así decirlo y es donde las historias de ambos personajes del primer libro se empiezan ya a a entrecursar en cierto sentido y este además tiene otro final fantástico yo aprecio mucho que estos libros tengan un tengan un gran final pero es que te dejan de piedra y este es uno de ellos este tiene un final tremendo de hecho tengo entendido que la autora empezó por escribir este libro o sea de los tres libros de la saga este fue el primero que escribió y luego digamos que escribió una precuela entre comillas que fue Magia Robada y una secuela que sería este de aquí que es la promesa del sucesor que bueno si bien este no tiene un final tan bestia bueno está bien porque al menos da un cierre a la a la historia pero insisto este es el que me parece más tembundo aunque recomendaría por supuesto leer antes Magia Robada para entender un poco mejor el trasfondo de los personajes en verdad yo que aparte de los libros que he mostrado hasta aquí también quería mencionar un par de libros que no tengo en físico que me leí en su momento en digital que también parecen muy interesantes uno ya lo mencioné antes que es la saga del ciclo de la luna roja de José Antonio Cotrina lo que mostraba aquí al final de esta anunciación de este libro que es fantástica es una saga un poco más juvenil pero me parece fantástica sobre todo insisto de Cotrina es que me encantan muchísimo los universos que crea y la manera en la que los crea los describe es fantástica está más que a la altura de los grandes del género a nivel internacional luego por supuesto como ya comenté en la serie de Streetshaven Harry Potter es muy recomendable para gente que quiere iniciarse en la lectura no os dejéis engañar por todo lo que han hecho con las con las películas el pedazo de bombo marketing que ha habido alrededor puesto que yo en mi opinión desvirtúa mucho una grandísima obra como es Harry Potter insisto también que no os dejéis engañar por el tema de que los protagonistas sean adolescentes porque ya sabéis que tiene trampa porque creo que la historia estaba escrita inicialmente siendo los protagonistas jóvenes adultos y no tanto adolescentes pero como digo hay cosas que son bastante oscuras en particular yo siempre digo que tengo debilidad por la segunda parte de la historia por la cámara de los secretos y hay cosas bastante oscurillas ahí dentro no creo que sea tanto no creo que sea tan infantil como podéis pensar en absoluto es muy 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 oscuro así que lo he dicho es una saga muy muy recomendable para empezar a leer y luego también quiero hacer una mención especial a la trilogía de los guardianes del tiempo no recuerdo el nombre de la autora era Marian no sé qué creo que era francesa no me acuerdo ahora mismo pero es una otra saga fantástica que que también creo que puede ser muy buena para para enganchar a gente a la lectura porque yo creo que el problema que tenemos por lo general en esta sociedad con la lectura es que en el colegio se hace todo lo posible para que no nos atraiga la lectura porque nos obligan a leer libros que no discuto que tengan o no tengan valor literario simplemente no nos interesan son cosas que alguien que no esté muy puesto en la materia pues no le interesa en absoluto y sin embargo pues tú te lees estos libros te lees a Brent Wicks te lees a Brandon Sanderson y es que te enganchas a la lectura y además es un ejercicio que creo que es muy bueno porque estimula al cerebro no es como ver una película donde tú te estás tragando todo lo que te sueltan en un libro tú todo lo que tienes es texto tienes simplemente aquí palabras 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 y es tu mente es tu mente la que tiene que ir construyendo la historia y también por eso no suelo ser muy fan de las adaptaciones cinematográficas de las películas de hecho en el caso de Harry Potter yo aún me estoy recuperando del disgusto que me llevé cuando vi la sexta película porque es que para mí el misterio del príncipe es uno de los mejores libros de toda la saga tiene un finalazo tremendo y yo aún me estoy recuperando del disgusto de ver esa película y por eso todavía no he visto la séptima ni ganas tengo de verla las primeras tres creo que están bastante bien son bastante fieles al libro yo creo que la clave para poder iniciarse en la lectura es encontrar el libro encontrar el libro correcto para nosotros el libro que lo cojamos empezamos a leerlo y nos enganche porque en el momento en que tú te enganchas a la lectura ya os digo que no puedes parar ya de hecho yo empecé en la lectura de un modo tremendamente inocente fijaos una anécdota muy rápida yo tenía igual empezaba en la universidad debía tener 17 años o 18 había ido con mi padre al centro comercial a comprar una serie de cosas les ocurrió lo típico de cuando llegas al coche después de comprar y te has olvidado de algo que era comprar pilas o una cosa muy básica no me acuerdo ni de lo que era entonces me dijo espera aquí un segundo que voy a buscarlo me quedé ahí en el coche entonces miré hacia la puerta del coche y vi que había y vi que había un libro ahí vi que había un libro ahí metido y dije y de una manera tremendamente inocente yo cogí lo veré así y empecé a empecé a leer he dicho fueron tres minutos fueron tres minutos lo que lo que lo que tardó y cuando me quise dar cuenta había leído ya igual diez páginas así del tirón una detrás de otra le preguntó ¿me puedo quedar con este libro? y me dijo sí, sí, no lo estoy leyendo y así fue como empecé en la lectura y fue de hecho el libro con el que ocurrió eso era un libro de era un libro de Trudy Canavan no era este era curiosamente un libro de la trilogía que era secuela a las crónicas del mago negro ya ni me acuerdo del nombre pero por algún motivo lo tenía ahí yo lo cogí me puse a leerlo y dije me lo puedo quedar me lo quedé y desde entonces fijaos ya empecé este de aquí aquí tengo fijaos uno, dos, tres ya los he mostrado todos hay un porrón de libros me hice súper aficionado a la lectura con esto y eso aquí tengo solamente unos pocos tengo aquí unos pocos que he traído un poco como muestra aparte de los que leí y luego no me gustaron yo aquí he traído un poco los que he querido pues pues recomendar por supuesto así que por una parte nada más espero haber llamado un poco la atención a la gente del canal ya que este no es el tema principal del que suelo hablar pero me ha parecido interesante ya que como dije al principio yo en el fondo yo empecé en el Magic por esto en el Magic empecé a hacer de leer esta saga vi el componente de ese juego de cartas y como yo ya conocía al Magic y rápidamente vi la relación este debe jugar a un juego de cartas prácticamente es jugador activo de Magic simplemente entré en internet investigué un poquito más de Magic y dije ¿sabes qué? me voy a iniciar en el Magic y hasta aquí hasta aquí hemos llegado en este punto de hacer este canal en torno a en torno al Magic y llegar justamente a este vídeo en el que cierro un poco el círculo y comento un poco por qué empecé con todo esto lo dicho gracias por haber estado viendo el vídeo y ahora me gustaría que ya que yo he hecho el trabajo de mostraros aquí un poco los libros que me han gustado sabiendo eso me gustará que me comentarais que pusieras en los comentarios algún libro que me quisierais recomendar ya con esto ya habéis visto un poco lo que es el género que me que me suele gustar así que lo dicho ya que yo he hecho ese esfuerzo me gustará que vosotros también lo hicierais y también me sugirierais algún libro para para continuar leyendo ¿no? lo dicho en el canal continuaremos adelante con con el Magic lo dicho no con Strixhaven en la edición ya no la quiero ver ni en pintura ya estoy pensando un poco ya en la edición de Daños and Dragons pero también como llevo ya diciendo unos cuantos días tengo algunas ideas en torno al en torno al juego en sí que que van a parecer interesantes no quiero decir nada todavía no quiero revelar nada pero tengo algunas sorpresas por ahí en torno al Magic preparada para las próximas semanas igual tan tan a corto plazo no va a ser pero tengo algunas ideas que estoy seguro de que os van a interesar se queda pendiente eso también tengo pendiente el libro también tengo pendiente el vídeo o los vídeos hablando un poco de lo que es la componente artística del Magic y también tengo pendiente alguna partida al Señor de los Anillos sobre todo a ese escenario de Dol Guldur que ya estoy que ya estoy practicándolo y ya me está dando por saco ya que no que no os imagináis que no os imagináis pero bueno eso lo digo para la gente que es aficionada a estos vídeos de este juego bueno aparte nada más un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias!